¿Qué es el programa de evaluación institucional? En primer lugar, venimos a instalar la idea del programa de evaluación institucional, es decir, la evaluación de la función ciencia, investigación y desarrollo de la universidad, que implica evaluar a todas las instituciones de ciencia y tecnología del país, incluidas las universidades. Es un programa voluntario. En estos siete años y medio de recorrido del programa, dentro de la estructura del ministerio, desde la creación a fines del 2007, hay un trabajo ya consistente y con muchas instituciones realizadas. El programa recién se inicia, estamos firmando con el rector esta misma mañana el convenio entre la Universidad Nacional de Entre Ríos y el ministerio para llevar adelante la evaluación, así que no puedo adelantar, no tengo conocimiento. Esta reunión es iniciática. Además, hay que reconocer la confianza de la universidad, porque la confianza, quiero decir, en el ministerio, en el sentido de que este programa es absolutamente voluntario, las instituciones no están forzadas a ser evaluadas por el ministerio, y sin embargo, voluntariamente, llegan a nosotros porque entienden que efectivamente el objetivo es ayudarlas a mejorar y no establecer un juicio crítico sobre lo que se está haciendo. El proceso de autoevaluación puede ser un proceso que, con cierta energía, si se toma con entusiasmo, como hemos visto aquí, probablemente se pueda realizar en un año, porque tiene que ir profundamente, eso es lo que esperamos, a buscar las problemáticas, las debilidades, las fortalezas también, a un nivel lo más bajo posible en la estructura organizativa de la institución, de manera que queremos que se involucre la mayor cantidad de gente posible, y eso es todo un revulsivo, que es quizás la parte más rica del programa, lo que la propia institución hace cuando se mira a sí mismo a través de todos sus agentes. La segunda parte, que es la evaluación externa, es algo que se hace más rápido, acordamos un conjunto de evaluadores nacionales e internacionales, que paga el ministerio para convocarlos una semana o algo así aquí a Entre Ríos, para que visiten las distintas sedes y se hagan una opinión, tomando como insumo previo el documento de autoevaluación, que ya debe estar aprobado y presentado previamente por la universidad. Y finalmente, cuando estos evaluadores nos presentan, probablemente en un plazo de dos o tres meses, después de venir a la visita presencial aquí a la universidad, su informe definitivo, eso inicia o dispara el proceso de generación de un plan de mejora sobre aquellas debilidades que hayan sido detectadas. Todo el proceso puede demorar entre dos y tres años, digamos, dependiendo de cómo la institución tome esto, con cuánta prioridad, digamos, en sus actividades, porque también es disruptivo de la actividad normal, hay que dedicar tiempo para este tipo de cosas. Aquí no hay ninguna diferencia en cuestiones disciplinares, ni siquiera en cuanto a la intención, si no estamos evaluando exclusivamente desarrollo tecnológico frente a investigación básica, no, es integral de toda la función de investigación y desarrollo de la universidad en todas sus disciplinas y modalidades.